Sean todos bienvenidos a este vídeo práctico del proceso para medir la presión de succión y descarga en equipos de aire acondicionado tipo mini split usando el juego de manómetros estándar de dos válvulas como el que tenemos aquí. Para ello no olvide tener a la mano los elementos de protección personal como las gafas, cascos, guantes de nitrilo, así como los diferentes equipos y herramientas requeridos por el proceso, en este caso llaves hexagonales, válvulas de control de flujo, bomba de vacío tenemos también que tener en cuenta la válvula de bola paso recto, juego de llaves de boca fija y el juego de manómetros estándar. En este caso tenemos un aire aquí la cual tiene dos tomas de servicio, la idea es medir la presión en ambos, aquí tenemos la tubería de succión y aquí tenemos la tubería de salido descarga, en este caso esta tubería baja presión porque el elemento de pasión está acá en la parte interna y una tubería fría, entonces eso lo vamos a comprobar ahora que hagamos este proceso, entonces para hacerlo lo primero que debemos hacer lo podemos hacer con el equipo encendido pero en este caso para evitarme el ruido vamos a comenzar con el apagado, tenemos que quitar los tapones aquí que protegen a los vástagos y vamos a quitar los tapones que protegen a los puertos de servicio de ambas válvulas bien pueden observar que en este caso ya hemos extraído los tapones ahora ya hemos elegido las llaves L para continuar el proceso colocamos aquí y verifiquemos que los vástagos estén desenroscados girando en sentido antihorario como estoy haciendo yo aquí, veanlo aquí y veanlo aquí, entonces están desenroscados por completo para lo cual podemos seguir con el siguiente procedimiento que consiste en hacer el montaje de mangueras y adaptaciones en nuestro juego de manómetros, bien en este caso tenemos un juego de manómetros estándar de dos válvulas al cual hemos adaptado aquí en el puerto de servicio una válvula de bolas, miren aquí y sobre ella conectamos la manguera amarilla o de servicio ahora vamos a hacer la conexión de estas mangueras antes de hacer la conexión de las mangueras hay que tener en cuenta nuestras dos válvulas control de flujo que deben tener los vástagos en posición off haciendo sus volantes en sentido antihorario y los vamos a colocar en uno en cada puerto, bien vamos a ver ese procedimiento, inmediatamente hacemos la conexión de las mangueras, bien ya tenemos aquí nuestro montaje, veamos aquí que la manguera azul se va hacia el puerto de la válvula de control de flujo que está acoplada a la tubería de succión específicamente en su válvula, aquí la manguera amarilla o de servicio va de aquí del puerto donde está la válvula de bola y la conectamos en el puerto de nuestra bomba de vacío y por último la manguera roja va del puerto de alta del juego de manómetros y esa la conectamos aquí en el puerto de la válvula de control de flujo que está en la descarga de nuestro equipo, bien a continuación vamos a hacer la purga del aire de las mangueras, entonces para ello procedemos a abrir ambas válvulas del juego de manómetros primeramente tal cual como estamos observando aquí, ahí se abrió la de baja, ahora se abrió la de alta y ahora después de ello se abre la válvula de bola para posteriormente en este caso encender nuestra bomba de vacío, muy bien este procedimiento lo hacemos por alrededor de unos 30 a 45 segundos, vamos a observar aquí, vean los indicadores, están en presión de vacío lo cual está bien, perfecto, parece que ya tengo un buen tiempo, vamos a acelerar el proceso, entonces para finalizar la purga cerramos las válvulas del juego de manómetros, aquí no importa el orden de cual se cierre primero o de último, ahora procedemos a cerrar nuestra válvula de bola y apagar la bomba de vacío, bien, veamos que se mantenga las presiones de vacío, está correcto, a continuación vamos a proceder a quitar mi manguera amarilla para colocar un tapón de seguridad, bien, observen que ya colocamos el tapón de seguridad, muy bueno para otro procedimiento, a continuación nos queda encender el equipo, bueno, ya tenemos nuestro equipo encendido, vemos aquí que tenemos el tapón colocado en nuestra válvula de bola, los manómetros están cerrados, podemos observarlo con sus presiones, lo siguiente que hacemos es enrocar por completo los vástagos de ambas válvulas de control de flujo, ahora sí, después de finalizar este proceso vamos a verificar las presiones, vamos a ver aquí en el manómetro de baja presión que tenemos como 44 psi, esa es la que está acoplada aquí a la tubería de succión y vamos a ver el otro, miren que aquí tenemos unos 50 y aproximadamente unos 55 psi y esta es la que está en la descarga, observen que esta tubería está mojada, significa que está condensando igual que esta, porque están frías, que significa que son tuberías de baja presión y aquí lo estamos verificando, bien, entonces ahora a continuación vamos a hacer el proceso para desconectar las mangueras del juego del manómetro en este equipo, correcto, vamos a comenzar nuestro proceso, entonces lo primero que hacemos aquí es desenroscar por completo el vástago de la válvula de control de flujo que está en la descarga de mi equipo, miren que el equipo está haciendo especie de un escarchado, significa que este equipo está a falta de refrigerante, ahora a continuación vamos a proceder a que todo este refrigerante se vaya por la línea de succión, entonces por eso es que es muy importante mantener esta válvula de bola cerrada y el tapón, ahora a continuación vamos a proceder a abrir la válvula de alta del juego del manómetro, realmente se va a ir muy poquito porque la diferencia de presión es prácticamente baja, ahora mismo ambos deberían tener las mismas presiones, observen aquí y observen acá, bien, ahora como este equipo podemos obligar a que recuega refrigerante, ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar aquí una llave L y vamos a enroscar por completo el vástago de la válvula de salida, y cuando las presiones estén en cero, ¿qué vamos a hacer? desenroscamos aquí el vástago de la válvula de control de flujo que está conectada en la succión del equipo, y de esta manera vamos a proceder a quitarlo, entonces vamos a prepararnos para ese proceso, bien, ya estamos listos para el proceso, colocamos la manguera en una posición bastante cómoda, ahora recuerden que abrimos la válvula de alta, ahora ¿qué hay que hacer? hay que abrir la válvula de baja para permitir el paso refrigerante, entonces vamos a abrir esa válvula de baja primeramente, correcto, ahora simplemente nos vamos a preparar, porque vamos a tomar con la llave L a enroscar por completo el vástago de la válvula de salida de mi equipo, entonces vamos a proceder a enroscar, y se enrosca por completo, cuando enrosque por completo vamos a ver que las presiones van a bajar, entonces vemos aquí, ya ahí comenzaron a bajar, ahora en cero, procedo a desenroscar el vástago de la válvula de control de flujo en la tubería de succión, y procedo a restablecer nuevamente el flujo, desenroscando el vástago de la válvula de salida de mi equipo, véanlo allí, se va por completo, vean que ahí tengo una pequeña fuga, muy bien, vamos a proceder a controlarla, sacándolo por completo, ya desenroco por completo, bien, entonces es muy importante que allí encontramos la fuga, por qué razón tenía la baja presión de nuestro equipo, pero observen que mis manómetros están en vacío, entonces ahora mismo de esta forma, es como ya puedo quitar sin problema mis equipos, procedemos a quitar aquí, puedo quitar directamente las válvulas, véanlo allí, y vean que puedo quitar la otra, correcto y ya terminó mi proceso, siempre entonces ya hay que intervenir este equipo, vemos que tenía una baja presión y hemos encontrado la fuga aquí en la válvula, bien, entonces es muy importante este procedimiento, muchas gracias y nos vemos en otro video, bien, agradezco la atención a este video, y nos vemos en otro,